Bueno, hoy estoy de guardia de investigados de violencia de género Madrid Capital. Son un poco más de las 12 y me han mandado a la comisaría de retiro para asistir al detenido. Con carácter previo he tenido que solicitar que el colegio me autorice la entrada de mi vehículo a Madrid Central por no ser un vehículo no contaminante. Así que una vez hecha esta gestión, pues me dirijo a hacer la asistencia al detenido. Acabo de aparcar en la puerta de comisaría, he tenido que pedir autorización, lógicamente, y ahora enseguida me pasarán para hacer la asistencia al detenido. Es una denuncia por amenazas en el hábito familiar, malos tratos en el hábito familiar. La denuncia parece ser que es por unas supuestas amenazas, aunque como no nos han entregado la denuncia formulada, por eso era el expediente incompleto, por supuesto no se ha declarado. Y mañana nos han señalado juicio rápido a las 12. Mi cliente, desde luego, estaba muy nervioso y era complicado hablar con él, pero finalmente se ha quedado más tranquilo y espero que mañana podamos solucionar las cosas. Ya he terminado la asistencia letrada al detenido y me dicen que en cuanto cierren el atestado me lo pasarán a disposición judicial. Como no han cerrado el expediente, el atestado, porque falta que comparezca la perjudicada, la víctima, no me pueden dar hora de traslado a disposición judicial. Por lo tanto, en este caso sí que se han quedado con mi número de teléfono para avisarme y decirme a qué hora pueden pasármelo. Esto debería ser mucho más rápido, porque lo que no tiene mucho sentido es que mantengan a una persona detenida a expensas de que la víctima quiera comparecer a ratificar la denuncia. Pero en fin, es lo que hay. Acabo de llamar a asistencia letrada al detenido para decir que he finalizado mi segunda asistencia y que estaba a disposición para continuar. Y me remiten a la comisaría de la avenida Los Poblados porque tengo allí otros dos detenidos. Voy a hacerlo porque tengo que estar a las doce y media en los juzgados de violencia de género para hacer un juicio rápido. Bien, acabo de terminar mi cuarta asistencia al detenido por violencia de género investigados. Estoy en la comisaría de Latina y me han llamado para que haga mi quinta asistencia en la comisaría de Retiro, la calle Huertas. Así que vamos para allá, que a las doce hay que estar en el juzgado. Bueno, estoy saliendo de la comisaría de Retiro, de hacer la última asistencia en comisaría y me voy corriendo hacia el juzgado. Van con mucho retraso porque se les ha caído al sistema la policía. Había tres compañeros míos allí esperando y nada, muy mal, muy lentos. Y encima que no se pueda aparcar aquí, que no vengamos en coche. Pues no sé cómo querrán que hagamos las guardias entonces y tenemos que venir en transporte público a todas las comisarías. Es un desastre. Y para colmo, en esta última declaración, el cliente, después de que ya hemos terminado prácticamente la declaración, me indica que necesita que le vea un médico porque le duele la garganta, tiene inflamación en la lengua, le duele la espalda, esas articulaciones. Con lo cual, por si acaso, por supuesto, he exigido que se le vea por un médico con la angustia de que pudiera ser que tiene el COVID y nos esté contagiendo a los demás porque ni yo ni el policía le llevamos máscara. Hay que hacer algo con estas cosas. Estoy llegando a los juzgados de violencia de género en la calle Albarracín. Llego un poco justa porque en comisaría se han retrasado muchísimo y ahora iré a la oficina de enlace a coger mi atestado, lo leeré y bajaré a hablar con mi cliente. Y vamos a celebrar el rápido. A ver qué tal. Bueno, pues ya se ha celebrado el juicio rápido. Han transformado a diligencias previas para que se practiquen otras diligencias necesarias, como son cotejos de audios. Y se ha celebrado la comparecencia del 544-3 porque la denunciante había solicitado una orden de protección. La orden de protección se ha de negar porque no existe una situación objetiva de riesgo que lo justifique. Así que ahora voy a explicarle esto a mi cliente y espero que quede en libertad lo antes posible porque vienen niños pequeños. Y también me han comunicado que mañana me pasarán a disposición los cuatro detenidos que he asistido ya, con lo cual esta guardia se alargará un día más.